Me gusta verte bailar Y que muevas tus caderas, mamá Que me enseñes el tatuaje, mamita Que no dejes de bailar Que muevas tu cadera Que enseñes el tatuaje Que muevas la cadera Que enseñes el tatuaje Que muevas la cadera Que enseñes el tatuaje Que muevas la cadera Que enseñes el tatuaje Ah, ah, sí, sí, así, ah, ah, sí Me gusta verte así Ah, ah, sí, sí, así, ah, ah, sí Me gusta verte así Que muevas la cadera Que enseñes el tatuaje Que muevas la cadera Que enseñes el tatuaje Que muevas la cadera Que enseñes el tatuaje Que mueva la cadera, que el sueño es el tatuaje Que me ves como una diosa con tu tatuaje mariposa Ah, ah, sí, sí, ah, sí, ah, sí, vengo que la verdad es que Ah, ah, sí, sí, ah, sí, ah, sí, me gusta verte así Que mueva la cadera, que el sueño es el tatuaje Que mueva la cadera, que el sueño es el tatuaje Que mueva la cadera, que el sueño es el tatuaje Que mueva la cadera, que el sueño es el tatuaje Que me ves como una diosa con tu tatuaje mariposa Con este ritmo que yo les traigo Con este ritmo van a bajar Esos kilitos que trae mi Lola Con esta cumbia van a sudar Porque esta rola te quita kilos Al mismo tiempo van a gozar No necesita ninguna dieta Y vamos todos a adelgazar Su, su, sudadita Su, su, sudadita trae la pasita Su, su, sudadita Su, su, sudadita trae la espaldita Su, su, sudadita Su, sudadita trae la cosita Su, sudadita trae la pasita A la gordita les gusta bailar el reggaetón, el reggaetón A la gordita les gusta gozar el reggaetón, el reggaetón Porque la gordita sube, que mueve, que mueve, su señorita Porque la gordita sube, que mueve, que mueve, su señorita A la gordita les gusta bailar el reggaeton, el reggaeton A la gordita les gusta gozar el reggaeton, el reggaeton Porque la gordita sube, que mueve, que mueve, su señorita Porque la gordita sube, que mueve, que mueve, su señorita Música Algo de las cumbias Saludos para la racita del Carmen El barretal por allá que nos está sintonizando